¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ver si es posible que le acomodemos bombas aquí alrededor como para que las podamos venir a buscar después Vamos a ver con cual podemos... A ver, vamos a separar primero que nada un poco los bloques Esto no me gusta, que por ejemplo tiene que estar a fuerza unido, no podemos colocar bloques separados Entonces, vamos a ver esto lo bajamos un poco Que toque el suelo Creo que ya no puede bajar más de esto No, ya no puede, ok Y... muy bien Entonces aquí vamos a colocar una bomba Pero de una vez voy a ir extendiéndolo para ver si podemos colocar más bombas Por ejemplo de este lado Entonces así ya vamos haciendo como que el espacio Muy bien, voy a necesitar varias bombas así que yo creo que hacia atrás Voy a ir colocando otro bloque para igualmente posicionar otra bomba Y del otro lado pues igual vamos a poner otra Por si las dudas Esta idea que estoy haciendo aquí está medio pacheca Así que no les sugiero que lo intenten en casa No, no es cierto, háganlo, háganlo si quieren Pero bueno, no me hago responsable de las cosas que pasen aquí Para empezar aquí hay un problema Y es que creo que van a tronar en cuanto caiga Ok, no, 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 no Vámonos ¡Hala! Ya tronó uno Ni me acuerdo con cuál se suelta No me acuerdo con cuál se suelta Pero bueno, pueden ver que he colocado las bombas y no se caen Uy, ya se cayó una pero no pasó a mayores Así que vamos a ver Ahí va ¡No! Típica bomba Ok, ya sé Vamos a ver qué tan viable es esto Es que la cámara no ayuda mucho, la verdad Es imposible Voy a ponerla desde arriba, saben que es mucho más fácil, creo yo La colocamos Ay, Dios, qué... Ok, ok, ya vi Ya vi, ya vi ¿Qué está pasando? Me están disparando Eso explica todo Ok Bueno, a ver, soltamos una Ok, se ha caído, ha caído, ha caído, ha caído Vamos a descender un poco con cuidado Ha sonado mi ordenador, no sé por qué Ahora vamos a... Échame la cámara a la nave, no la puedo... Ah, ya está Apuntar, decía yo Ahora... Oh, ya hay bisontes también Entonces, vámonos a dar la vuelta Espero que no se bugue porque luego Si te sales mucho de la zona Digamos que te mata Y ahora vámonos a buscar la siguiente bomba Con cuidado Con cuidado que no nos disparen Y nos detenemos por aquí Ok, perfecto Entonces, vamos a ver ¿Cómo? ¿Con cuál? Hacía yo que esto diera vuelta Porque, sinceramente, no me acuerdo Cómo controlaba yo esto tan bien antes A ver... No, ese es el otro lado Ok, no tengo ni la menor idea De dónde había yo mapeado el lateral Ok, no, ese no es Ok, aquí está, aquí está, aquí está Entonces vamos a levantar un poquito la colita Y vamos a darle la vuelta Ahí está, perfecto Entonces, vamos a... Acomodarlo un poco más A ver si nos posicionamos No tanto, tampoco No tanto, no tanto De hecho, estos botones están mapeados incorrectamente No los mapeé bien Pero bueno Ahora Cojamos la siguiente bomba, pues Con cuidado, con cuidado, con cuidado Uy, no, 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 no Ok, ok, ok No hay mayor problema, no hay mayor problema A ver, vamos a volver a posicionarnos Para levantar la bombita ¡Ay, Dios! No saben qué Esto va a ser complicado Si lo hacemos de esa forma Así que deberíamos de buscar otra alternativa Que igualmente sea explosiva Pero no de esa forma Así que yo creo que lo que vamos a tomar Será la catapulta triple Pero voy a comprobar Si funciona hasta cierto punto Y para empezar con cuál estaba mapeado Porque para ser honesto No me acuerdo en cuál era A ver, tenemos la B Para empezar voy a mapear los diferentes A ver, este está puesto en la R Todos están puestos en la R Por lo tanto Lo que voy a hacer aquí Será mapear, por ejemplo Cada lado a diferente tecla Esta será la La G Esta otra será la H Y esta será la J Del mismo modo Pues voy a colocar los cercanos Esta va a seguir siendo la B Para desatascarlo Esta será la B Pero la B grande No, la B de burro, perdón Y luego sigue la N Esta es la V Literal, no la B La V Entonces Si nos colocamos en posición Técnicamente deberíamos de poder lanzar Aunque acá hay un problema Y es que hay que girar esto Así que primeramente Nos posicionamos Con cuidado No nos vamos a matar Y Ok Ya me acabo de dar cuenta Que esto no va a funcionar así Voy a tener que hacerle arreglos A la catapulta Si quiero Literalmente matar Bueno, destruir esas naves No va a dar una Y ahí viene el bisonte Loco Ok Le he dado a la nave Pero hay otro problema Con el que tenemos que lidiar Y ya me di cuenta Que son estos locos suicidas Por lo tanto Chicos Vamos a poner unos Cuantos cañones Por aquí Que nos hagan el favor De ser como que La línea de defensa Así que A ver Este va No, no sé En qué parte colocarlos Para empezar A ver Para empezar Vamos a poner soporte Estoy diciendo mucho para empezar Vamos a poner unos soportes Por aquí Otro soporte Por allá Y entonces Con eso aguanta Creo Entonces Colocamos El steering hinge Uno más o menos Por aquí Otro por allá A ver si nos funciona Esta técnica Que quiero implementar Aquí Entonces este Otro acá Y acá Ahora va Oh, tenemos los talados Lo había olvidado Qué loco Este Ponemos los cañones Este cañón Va a ir viendo Hacia Ay Dios No queda Bueno Estos dos van a ir viendo Hacia abajo Bueno, hacia el frente Más bien Esto lo voy a quitar Porque no queda Así que Este lo voy a mapear Como el número 9 Y este como el número 8 Y ahora Para bajarlo Vamos a ponerle Que sean ¿Qué teclas harán? Porque ya no tengo idea De qué teclas ponerle A ver El 6 Y el 5 Y esto lo voy a mapear Al otro lado también Voy a ver cómo queda Ok Sube Baja Sube Baja Perfecto Muy bien Me doy cuenta Que hay pocos bisontes Así que no debería haber Mayor problema Si tenemos suficiente Suficientes tiros Con cual Encargarnos de ellos Por lo tanto Vamos a ver El huevón ahí está fijo Estaría cool tener una retícula O algo Pero bueno Estamos en la época medieval Así que no se puede pedir mucho Y ahí va el tiro Listo Nos hemos encargado de él Sin causar mayores desastres Y ahora sí Vamos a ver si alcanzamos El barquito Vamos a esperar Que baje un poco Y listo Madre de Dios No Ok O sea si llegamos Y todo Pero hay un problema Y es que Nos vamos a matar Ok Entonces voy a volver A subir un poco el cañón Vamos a volver A apuntarle al bisonte Y venga Que empiece la destrucción Ok Ahí está Ahora con cuidado Vamos a apuntarle Ok Ok Uno menos Y no nos hemos matado No Es en serio Es en serio En serio En serio Madre de Dios O sea Voy a intentarlo Por última vez Con esta máquina Y si no Oficialmente me rindo Voy a hacer otra Porque con esta No se puede O sea Al principio va todo bien Lo tumbamos Y todo Pero después Nos cae la carga Encima Y nos mata Es como que literal Hay que disparar Y después huir de ahí Huir 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 Ok ok Eso ha salido mejor No nos hemos matado Lo cual es una gran noticia Ahora si Nos vamos a mover Pero hay que tener cuidado Con las bombas Que tenemos Todavía Tras nosotros Y vamos a ver Si podemos pasar Encima de esto Ok No hay problema No hay problema No nos incendiamos Así que ahora Apuntemos El otro cañón Quítate No Pero que se quite el otro Venga Listo Uno menos Ok A ver Voy a matarlos A los otros Si no se quitan Quítate No Ya me tumbaron La rueda Estuve por matar A uno de esos Es en serio Ok Ahí va Ahí va Orale Y no nos hemos matado Que maravilla Ay 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 Ok Faltan El problema es que todavía faltan Dos y esos están muy 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 lejos Así que Saben que estoy pensando Volver a recorrer al avión Pero hay que mejorarlo bastante Saben que El avión Si es muy 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 fiable Hasta cierto punto Pero le faltan ciertos detalles Que voy a intentar mejorar Ahora mismo Para que Como que Podamos llevar más de una bomba Y no tenemos No tengamos que estar preocupándonos De tener que volver Por otra Y por otra Y por otra Así que en este caso Por ejemplo Va a ser así A ver Voy a colocar Más grabbers Donde han quedado los grabbers Creo que Era este Ok Voy a colocar uno aquí Y otro Aquí Con cierta distancia Y que tal vez Incluso podamos Pegarlos un poco más Así que haría muy bien Hasta eso Y ahora Vamos a colocar Estos bloques Para poder colocar Las bombas abajo De nosotros Sin dificultades Entonces Ya tras tener esto Vamos a ver Esto va bien Esto va bien Entonces una bomba Por aquí Debería de quedar ¿Qué? ¿Y ahora qué? Una intersección ¿Pero por qué una intersección? Ok Ahí está Ahí está Perfecto Este queda Ahora quitamos Los bloques Que están atrás De nosotros Y avanzamos Con el otro Para colocar La última bomba Que nos queda Esto va a ser Bastante arriesgado Es probable Que nos matemos Ok 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 No hay problema No hay problema Podemos hacerlo Y Muy bien Son cuatro Por lo tanto Aquí ya no vamos a poder Bajar para empezar Va a ser una misión De Acávate las bombas Porque no vuelves a bajar Entonces A ver ¿Qué teclas tenemos Disponibles Que estén al alcance Fácilmente? Si me equivoco La Y está en uso Si sí está en uso Tenemos la Q La E La R La T Y tal vez los números Arriba del Del teclado Así que A ver Voy a mapear Cada uno O tal vez incluso Los números laterales Pero bueno A ver Este va a ser uno Este va a ser dos Este va a ser tres Y este va a ser cuatro Así que listos Ahí están En cuanto lo suelte Es Vámonos porque Nos matamos Así que Órale Vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar Y vámonos a por el primero No Pero he soltado dos bombas Ok Ok Ese es un problema también Un ligero Y pequeño problema Aguas No Dios A ver Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo No Ya me tiraron Ok No me han dado Ahí cayó una bomba Pero no le ha atinado Vaya puntería tan mala Y ahora ese sonido extraño En mi ordenador Ok Hagamos de cuenta Que ese sonido No ha sucedido Ahí va una bomba Perfecto 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 Vamos a ver si le atinamos Al otro No Le he dado No le he dado No No le di Órale pues Vamos a intentarlo de nuevo Es que la cámara No es tan dinámica Como debería ser Intentas darle Y todo Pero está complicado Y me Nomás me han empujado Al menos Esos tiros no me han hecho mucho Vamos a ver Que podemos hacer por aquí Ahí va una Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto No 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 te vas a matar No te vas a matar Ok Creo que acá He perdido un propeller El de abajo Eso ya no nos va a permitir Voltearnos Lo cual es medio Problemático Así que no queda más Que volver a intentar No sé cómo colocar La cámara Para que sea Como que Que nos ayude Tal vez desde lejos Sería más fácil Y factible No Olvídenlo Esa idea Está muy 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 loca Así que No No sé cómo hacerlo Es que tenemos que ver A qué le queremos Disparar Para empezar Porque nos vamos a ir Estrellar Ok 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 Ni siquiera he cogido Las bombas En esta ocasión Ahora vamos a ir Como que uno por uno No 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 Aguas 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 Dios Vámonos Vámonos para arriba Vámonos para arriba No pero dale Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta No 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 Vaya que si está más pesadito Conducir esto así Vamos Vamos a ver Vamos Venga Venga Eso es todo Hemos subido Hemos subido Hemos subido Conservamos el control De la nave Y vamos a ver Si le atinamos A una Mínimo Ok No le he dado No le he dado Tampoco Dios Esto es un Esto es una Esto está medio mal A ver Cómo Cómo podemos hacerlo Sin causar demasiado daño Y sin matarnos No lo sé Pero ahí va Ok Eso es uno Es la técnica Es la técnica 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 Ok 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 Ahora falta solamente uno Lo malo es que no tengo bombas Saben que vamos a descender un poco Vamos a descender un poco Con cuidado Porque no veo Dónde está la última Madre mía Cómo es que solamente nos ha faltado una Y yo sin bombas Ok Vamos a ver si No creo que nos podamos estrellar contra esa cosa No le vamos a hacer nada No te vayas a matar No te vayas a matar No te vayas a matar A ver Qué podemos hacer con esto ¡Listo! La hemos tumbado A lo kamikaze El último lo hemos tumbado Con nuestra nave Qué maravilla Qué maravilla Justo cuando estaba yo desistiendo Porque parecía que no se podía Bueno Nuestra nave lo ha hecho Y todavía está Medio funcional A pesar de que se ha destruido toda Y se mueve Y hemos tumbado Pues a las cuatro Naves Chicos Hemos completado La zona Por ahora Eso ha sido todo Les recuerdo Que pues Besish Es un juego Que se está actualizando Constantemente Así que pues Estas zonas De por aquí Que ahora mismo Se ven incompletas Pues en el futuro Van a tener Más contenidos Así aparte En el mapa grande Que tenemos Pues se van a añadir Más niveles Pero bueno chicos No olviden dejar Sumbirte arriba Y comentar Qué les ha parecido Que es bienvenido Y apoya Muchísimo Vale Que les decía yo Pues Hay zonas que faltan Hay cosas que faltan Que añadan también Y esta zona Personamente La zona 20 Así ha estado complicada Creo yo Porque pues La intenté de diferentes formas Y maneras Y sí Me ha hecho sudar Y me he estresado un poquito Pero bueno Nada que una de las construcciones De las grandes construcciones De Mora Pueda ser No se crean Eso es medio arrogante Pero bueno chicos Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós Gracias